Muy bien, amigas, amigos. Aquí estamos. No vamos a ofrecerles un interesante día hoy, pero sí les vamos a recordar que es nuestro último programa aquí en esta señal y en este día y en este horario. La señal es la misma, el horario. No, pero no vamos a pasar a señal 2. Vamos a pasar a señal 2. Señal 2. Señal 2, los lunes a partir de las 19 horas. Esperemos 19 horas. Último viernes. Último viernes. Pero vamos el convicto a ver qué tiene para este bloque. Bueno, yo quería hablar algo de moda, que quiero ser escueto y tratar de no irme muy por las ramas, de todo el quilombo que hay con Trump y Maduro, Estados Unidos y Venezuela. Porque estas amenazas de guerra y de invasión y todo, a mí me preocupan. Al igual que me preocupa, te digo también, todo el quilombo que viene Trump con Corea del Norte, con Irán, ahora con la Unidad Económica Europea también se calentó. Convengamos que una guerra tan cerca nos trastoca todo, ¿no? No puede tocar a nosotros mucho. Sí, 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 tal cual. Y no solo eso, tenemos muchos venezolanos viviendo aquí. Yo tengo un convenio de trabajo venezolano, exactamente. Y está, y esa gente no está bueno que en su país... La sufre. Claro, claro. Se tuvieron que ir, digo, la pucha la están pasando muy mal, muy mal. Sí, sí, sí. Yo estoy en contra de las, de que otro país se metan las cosas de un país, pero digo, la están pasando muy mal. Sí, 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 es verdad. Y yo leía, por ejemplo, ahora, lo que tiene cada uno, por ejemplo, en, por ejemplo, en habitantes. Estados Unidos son 323 millones redondeando. ¿Qué tal? Venezuela son 30 millones. Diez veces menos. O sea, ¿qué? O sea, ahí ya. Después, por ejemplo, dice, personal disponible para la guerra. 120 millones de Estados Unidos. ¿Ciento veinte? La mitad casi. Y... Venezuela, 115 mil. Bueno. Fun, ¿eh? Aironaves de guerra. Aironaves, aviones. Sí, sí, sí. 5.884 tiene Estados Unidos. ¿Venezuela? 696. Tiene mucho más que nosotros. Venezuela nos puede invadir perfectamente, pero... Bueno, se desquitaría con nosotros. Bueno, sí, seguramente. Y ya nos están invadiendo. Mirá que yo tengo un compañero venezolano trabajando conmigo. Sí. Y lo gasto siempre, porque les digo... Creo que es una invasión laboral. Sí, sí. Yo lo juro porque digo, hay que tirarlos al agua antes que lleguen. Pero es macanudo. Se ríe. En cualquier momento, en vez de asado, vamos a comer arepas y todas esas cosas. Arepas. Y sí, ya él nos está invitando. Son macanudos. Quiero tocar el tema porque lo siento muy cercano. No sé si será por este compañero también. Pero me preocupa, ¿no? Porque digo, cualquier locura de estas, y además en Sudamérica, nos tocaría muy de cerca, ¿no? Muy de cerca, muy de cerca. Y aparte, no se olviden que este gobierno apoya a Venezuela. Sí, sí. No lo ha condenado todavía. No lo ha condenado todavía. Y eso es un problema a futuro en un caso de que cuando bajo a la cortina y vos sos amigo y vos sos enemigo, vos sos enemigo. Si vos lo apoyás, sos amigo y sos bien enemigo. Y bueno, ahí se da un problema. Se va a complicar. Y la están pasando mal. Entonces digo, pucha, quería tocar el tema. Además de que también quería tocar el tema de la marcha de la ley trans ya. Ah, donde tenemos a nuestro cronista Tabaré, que está ahí, de peluca rubia. Que vamos a tener fotos. No se animó a intervenir en vivo, pero está haciendo unos reportajes grabados. Creo que iba a hacer un sondeo sobre eso. Puede ser, sí. Que no es lo mismo que lo sondeo a él. A él le gusta el sondeo. Sí, 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 sí. Es otro tema. Y bueno, querías también hablar un poquito de eso. Comentarlo nada más. Porque dicen que fue histórico. Yo estuve mirando las imágenes por TV Ciudad y fue... Sí, una cantidad de gente. Ah, pero es insoportable. Insoportable la cantidad de gente. Sí, sí, sí. Mucha gente. Y digo, bueno, me pareció que es algo. ¿Tiene que para destacar? Yo ayer fui a buscar a mi hija, a la Plaza Independencia, que fuimos al Nuevo Centro. Y había todo como una feria del colectivo. Yo la vi hoy. Que parece que había varios food trucks y cosas de comida y cosas de... De todo. Sí, artesanías. Artesanías. Merchandising. Lo que no me quedó claro es si esas ferias eran exclusivamente gente del colectivo LGTB. O había, podías ir, vos, aquel, un heterosexual. Sí, yo creo que había de todo. No me quedó claro eso. Porque lo que vi y lo que mostraron, había gente que parecía heterosexual por su vestimenta, nada más, ¿no? Quizás es una apariencia que engaña eso, pero parecía que fuera... Están incriminando. Como único riente. Sí, sí, no. No, no, no quiero ser discriminatorio porque digo yo, por lo menos, apoyo ese tipo de movimientos. Claro. Porque, digo, distinto de lo que sean que quieran y que expresen, son seres humanos ante todo. Sin duda. Digo, tienen todo el derecho. Sí, 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 por supuesto. Así que quería comentarlo y tocar el tema nada más. Está bueno, está bueno. Y antes de terminar, voy a comentar algo que vi los otros días sobre lo de Venezuela. En todas las voces que estaban hablando de Venezuela y una asistente de cámara, que era venezolana, la hicieron pasar para hacer unas preguntas. Y la muchacha tenía dos másteres de abogacía y estaba acá haciendo de asistente. Ah, mirá. Entonces, le preguntó este Castro, ¿qué fue lo primero que le llamó la atención de Uruguay? Ni bien, llegó. O sea, la cantidad de diferentes leches, yogures y quesos que había. Que allá no existéis. Allá hay una sola marca y es esa. Y ahí te das cuenta de la dimensión de lo que uno de repente está teniendo un peso porque muchas veces no lo tenés. Vas al supermercado y tenés para elegir. Cosas baratas, cosas caras, cosas más o menos, medianamente. Entonces, hay como que te cae la ficha de que hay gente que uno cree que está mal, pero hay gente que está mucho más mal. Mucho peor. Sí, es cierto. Hay muchos problemas de trabajo acá en Uruguay, en Montevideo. No, no, pero nada que ver con eso. Pero nada que ver con eso. No, han mostrado imágenes, fotos en el supermercado vacío. Gente que se levanta a las 5 de la mañana para hacer cola, para comprar una leche, un pan y no sé si un quiero harín y no sé cuánto más. Están pasando mal, mal. Aparte que hay gente que yo creo que el Uruguay es beneficiado, digamos, con esta gente que viene, en realidad. Porque hay gente que está muy calificada. Y es mano de gente que a Uruguay le sale un peso. En realidad viene gente sobre calificada que puede aportar muchísimo al país. No es como en otros años, en otras épocas que se nos iban los cerebros al exterior. Ahora no, al contrario. Gente que viene sobre calificada y lo que puede llegar a aportar a este país. Es que a veces esas migraciones se dan y te cae cualquier tipo de gente porque salen desesperados y salen todos. Los de bajo nivel, en cambio acá creo que es selectivo por parte de ellos mismos, ¿no? Vienen a Uruguay porque lo consideran un país que es agradable, acogible. Y por más que nosotros digamos que los sueldos acá son espantosamente bajos y lo demás, ellos mandando 100 dólares para allá. De repente, claro, 100 dólares pueden comer 20 días. Tranquilamente. Menos, Rami, vos sabés que yo otra vez conocí a un tipo que mandaba 700 pesos de acá para allá para Venezuela. Y era plata. ¿700 les daba? 700 pesos y era un platal allá. Sí, Rami, bueno, yo estuve en Venezuela hace 3 años con Wonders. Fuimos a ver el partido de Zamora-Wonders que le ganábamos, que clasificábamos y pasamos bien. Sí. Y iba mi hija a comprarse un par de campeones adidas. Y teníamos que llevar un bolso lleno de billetes. Sí, eso me lo contaron. Porque no podés pagar con tarjeta porque te toman el dólar al precio oficial. Entonces, cambiabas, ibas con la plata y te pagaban el dólar, te lo tomaban a la guitarra. Mucho más. Y era un bolso lleno de plata, pero un bolso, no exagero. Sí, sí, billetes abundantes. Son un cabildo, porque además eran los billetes, el máximo era 100. Y los campeones salían a ponerle 6.000 bolívares. Y vos tenías billetes de 100 bolívares, y de 20, y de 10. Es un montón. Y te los cuentan en el mostrador, es increíble. Te cuentan, ahí estabas media hora contando billetes. No, no, mirá que yo lo viví, estuvimos allá en Venezuela hace 3 años atrás. Sí, de hecho, hemos visto médicos cubanos haciendo de taxi, de tachero. Bueno, sí, 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 sí. Esto da para todo. Esto da para todo. Señores, último programa en este horario, en este viernes, y en esta señal. Así que nos despedimos. Nos vemos. Dejamos lo mejor de nosotros. El próximo lunes. ¿Este lunes? No, el otro lunes. No, no, no. El lunes 8 de octubre. Y ahora nos vamos con Residente. Bueno, muy bien entonces. Dale. Muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Yo te miro y mi rabia te toca Cuando grito sin usar la boca Y mi furia se come a la gente Porque muerde aunque no estén calientes El dolor no me causa problemas Hoy los dolores recitan poemas El mundo me los como sin plato El miedo a mí me limpia los zapatos El fuego lo derretí Hoy las pesadillas no duermen porque piensan en mí Hoy puedo ver lo que el otro no vio Y los pongo a rezar aunque no crean en Dios Hoy las lágrimas lloran antes de morir Y a los libros de historia los pongo a escribir Que le tiemblen las piernas al planeta tierra Hoy yo vine a ganar y estoy hecho de guerra 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 Estás escuchando Mediarte Mediarte Un nuevo canal de comunicación Mediarte.com.uy Mediarte Y Jared Y tú Ya